Seguramente ya sepas que la empresa Quirón, en concreto Quirón Prevención, fue el principal cliente del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Sí, ese que está siendo investigado por defraudar Hacienda y presentar facturas falsas. Alberto conseguía contratos con una empresa y facturaba con otra, cosa que consintió Quirón Prevención. También sabrás que el director de Quirón Prevención, Fernando Camino, ha sido socio de González Amador y pieza necesaria para sus chanchillos. Llegó a crear una empresa en Panamá para sus quehaceres defraudadores. Tú lo sabes, pero el Ministerio de Defensa ha hecho oídos sordos. La cartera que dirige Margarita Robles acaba de concederles el servicio de prevención de salud de su plantilla. Exactamente un contrato de 59.999 euros. Lo justito para no llegar a los 60.000 y poder hacerlo por procedimiento abierto simplificado. La vía rápida. Esta contratación ahora es un escándalo. Pero si una se pone a buscar, son múltiples las administraciones que privatizan sus servicios en favor de Quirón Prevención. Defensa lo lleva haciendo desde 2020. Y es que bipartidismo, privatizaciones y corrupción son las tres patas de esta nuestra democracia.